¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta compartir con vosotros y con vosotras y todos los días estas charlas. Vamos a hablar de Chile, de La Roja, porque ya conocemos al que será, de hecho ya es, el nuevo seleccionador. Y no es otro que el uruguayo Martín Lasarte. Han pasado semanas y meses desde que Reinaldo Rueda fichase por Colombia y dejase huérfana de liderazgo en el banquillo a La Roja, pero ya después de muchos rumores y muchos nombres que sonaban y todos nos preguntábamos, ¿pero será Crespo? ¿Será Almeida? Después de que fuesen cayendo uno detrás de otro, especialmente Almeida, que seguirá en los San José Earthquakes, estábamos todos pensando, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Chile necesita técnico, no puede esperar más, porque en marzo llegan los partidos ante Paraguay y Ecuador, partidos importantísimos, y cuanto antes tenga un jefe, el jefe de la parcela técnica, el proyecto más consistente será. Y apareció el nombre de las artes. A mí ya me habían hablado de esta posibilidad hace cuatro o cinco días, pero tampoco le di más importancia, porque me hablaron de cinco o seis nombres que se podían contemplar. Finalmente, curiosidades de la vida, fue el técnico luguayo el que se va a hacer cargo del proyecto de clasificar a Chile para el Mundial de Qatar 2022. Que ya os lo digo, y además lo hemos comentado en varias ocasiones, va a ser una aventura complicada, pero ni mucho menos imposible. Ahora repasaremos la clasificación, que está emocionante, y que yo no sé, yo no sé realmente qué siente la Sarte en su interior, porque los próximos partidos, Paraguay y Ecuador, son decisivos, y son partidos dificilísimos, y vamos a ver, vamos a ver qué planteamiento hace la Sarte. Evidentemente, y os lo agradezco, porque sé que estáis ahí, comunidad, gracias por suscribiros y por activar la campanita, y por dejar vuestros comentarios, evidentemente yo sabía que me ibas a preguntar qué opinio de la Sarte. Me parece interesante, me parece que es un técnico que exige dedicación, entrega a sus jugadores, que se adapta, se adapta al rival, a las circunstancias, que es un técnico que habitualmente no va con la excusa como tarjeta de presentación, que va a buscar los objetivos. También tenemos que tener en cuenta que la Sarte no es un técnico que haga crear el arte del virtuosismo, es un técnico trabajador, es un técnico que exige que los jugadores estén comprometidos con la causa. Y seguramente, seguramente, este factor es el más importante en este momento para Chile. Puede que no sea la Sarte el técnico ideal, que no lo sé, pero digo que puede ser que no lo sea para lanzar un nuevo proyecto con la Roja, es decir, incorporar una colección de nuevas promesas y darles la oportunidad y que crezcan y que se desarrollen. Quizás no es él, el técnico, que vaya a apostar por los jóvenes y que de repente dé carpetazo a la historia y veamos una selección plagada de nuevos nombres. Pero es que tampoco es el momento. El objetivo está a la vuelta de la esquina. El objetivo es meterse en el Mundial de Qatar 2022 y para este Mundial esto no es un casino. Hay que jugar con los mejores y los mejores son los que tienen más calidad, los que tienen más experiencia, los que pueden liderar. Y habitualmente estos son los veteranos. Y en Chile coinciden los de más calidad, los más experimentados, etc. coinciden con los veteranos. Por lo tanto, la Sarte llega a un equipo que tiene 7 o 8 jugadores históricos porque van a seguir actuando como el eje central de la Roja y que él lo que va a intentar es, con 4 o 5 matices diferentes a Reinaldo Rueda, si es posible, hacer que Chile crea en sí misma y vaya un poquito más allá. Porque con Reinaldo Rueda, especialmente en algunos partidos, vimos a un combinado temeroso del rival. Valiente, pero a la par temeroso. Y yo entiendo que con la Sarte esto no lo vamos a ver. Creo que la Sarte lo que va a hacer es empujar a sus jugadores a ganar los partidos y desde atrás, desde la defensa, trabajar las victorias. Esto es una garantía de ir sumando, pero para muchos, como me habéis mostrado, está la duda de si es suficiente para competir con las mejores selecciones, ganar ciertos partidos determinantes, claves para meterse en el Mundial. Ahí esto lo tendremos que ir viendo poco a poco. Pero no sé si Milat ha acertado o no ha acertado. Esto el tiempo lo dirá. Pero sí que os digo una cosa y algo que es importante. Chile necesitaba técnico urgentemente. A la vuelta de la esquina están los partidos ante Paraguay y Ecuador. Y no veas cómo está Ecuador. Ecuador ya vimos lo que hizo con Colombia. Trituró a la selección cafetera en un partido que yo todavía lo recuerdo en momentos en los que no tengo que hacer nada. Y recuerdo aquella transición vertiginosa una detrás de otra de la selección ecuatoriana. Así que vamos a ir pasito a pasito, pero necesitaba Chile técnico. Ya lo tiene. La clasificación. Es decir, ¿qué se va a encontrar? Las arte ahora en esta clasificatoria para el Mundial de Qatar. En la Copa del Mundo, ya sabéis, 2022. ¿Cómo están las cosas? Brasil líder con 12 puntos, Argentina 10 puntos, Ecuador 9 puntos, Paraguay y Uruguay 6 puntos. Es decir, los dos próximos rivales de Chile están en posiciones interesantes. En tercera y cuarta posición, Ecuador y Paraguay. Asterisco Ecuador, que como mantenga el nivelazo que ha mostrado los partidos previos, en los cuatro partidos anteriores, es una selección que apunta alto, que apunta a Qatar. Tras Uruguay con 6 puntos, está Chile con 4. También Colombia tiene 4 puntos, Venezuela 3, Perú y Bolivia cuentan tan solo con un puntito. Pero bueno, quedan muchos partidos, muchos partidos. Y obviamente, obviamente, está todo abierto. Brasil ha ganado los cuatro partidos, Argentina 3 y empató 1. Ecuador ganó tres partidos, los últimos tres, y perdió el primero. Y Paraguay, curiosamente, que suma 6 puntos, tan solo ha ganado un partido, pero ha empatado los otros tres. Paraguay no pierde. Este detalle hay que tenerlo en cuenta. Si yo fuera a la Sarte lo tendría en cuenta. Paraguay es un equipo muy difícil de batir. Y además hemos visto que sabe relacionar, que se adapta, que cuando parece que el equipo desfallece, saca fuerzas de alguna parte que desconocemos los demás. Así que la Sarte tiene dos rivales de primerísimo nivel y dos partidos que aquí en Planeta Deporte comentaremos y estaremos atentos. Por cierto, por cierto, que vamos a hacer más vídeos de la Sarte después de tanta, tanta espera, esta larguísima espera hasta conocer el nuevo seleccionador. Vamos a hablar más de él. Hay uno que os lo recomiendo y es que quiero explicar en otro vídeo, para que este no se alargue, quiero explicaros la opinión de Martín Lasarte sobre el King. Arturo Vidal, fantástico, os lo recomiendo. En breve, en breve, brevísimo en el canal. Nada más, gracias por acompañarme, sois geniales. Seguimos, chao, chao, chao.